¡Supérame! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tan feliz sin ti! ¡Puedes hacerlo tú también! ¡Siéntate! ¡Tóxico! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Tóxico! ¡Siéntate! ¿No te quieres ir o también no es? ¡No! ¡No la lleves! ¡No la lleves! ¡Sigue tomando pues! ¡Ya! ¡Supérame! ¡Porque no llenas de mí! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Ahí! ¡Sabes perdés! ¡Ahí me sentaba yo! ¡Con el mío! ¡No con el tuyo! ¡Con el mío! ¡Es porque cuando es tuyo es tuyo! ¡Chingas madre! ¡Chingada madre! ¡No es que tengo tu vida madre! ¿No tenemos el mío? ¡No tenemos el mío! ¡No tenemos el mío! ¡Pero es así! ¿Sí o no? ¿Cómo tiene que ser? ¡Obvio! ¡Amarte! ¡Te hice mis razones! ¡Pero para que me odies sin razones! ¡De no haberme conocido! ¡Ya se fue tu amiga! ¡Voy a ser tu peor castigo! ¿Ya se fue? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue tu castigo! ¡Tu amiga no! ¡Te daba mi vida! ¡Y te valió madres! ¡Cuando amaste que amaba! ¡Pero como llevamos a ellos! ¡Te gustó sin darme explicaciones! ¡Voy a darme tus errores! ¡Voy a darme tus errores! ¡Toy la peor de tus errores, cabrón! ¡Me vas a aborrecer! ¡Por qué juro qué! ¡Voy a dejarme! ¡Voy a ser tu próxima! ¡Es que él no es tóxico! ¡Pesadilla! ¡Un dolor de muelas! ¡Voy a darme tu mamá y tu abuela! ¡Voy a darme sus palabras hasta los suspiros! ¡Dios que me arrebataste! ¡Suéltame tu primero tranquilo! ¡No te pones! 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 ¡O hasta que me mates! ¡Pedé en la casa y no quiero quedar! ¡Es que es un camino de la calle! ¡Voy a los que no sabes! ¡Pedé en la cara a las mujeres! ¡Voy a tomar para las tóxicas! ¡Voy a tomar tóxico! ¡Voy de esta rica! ¡Por qué sabes que! ¡Voy a hacer la tóxica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La innorma! ¡Voy a hacer la tóxica! ¡Un dolor de muela! ¡Que cada que me nombre sea para recordar todo! ¿Ves? Ahora cuando vayas a una fiesta mexicana ¡Tienes que decir!